Aquí estoy Ya llego la gasolina maestro Buenos días Le traigo su coca maestro Como andamos? Estamos trabajando ya Estoño Como todos los sábados Hay que ver que hicieron en la semana Estamos trabajando ya Que la esquina, que la esquina Es que algunos piensan Que como llego Ulises, usted lo corrio No, no, a tu vino Este Maestro, usted tiene muy buenos consejos para todas las personas Siempre tiene una palabra adecuada Si Estoy encarrando esta cosa aquí Arrere Un cuchillo de garamante como trabajo Si ¿Cuál? El otro solo Si Si Porque así no se atiene a nadie Lo que voy a hacer Y trabajar Estamos trabajando solo Hacer lucha la gordita Si Si Se le admira mucho Por su sabiduría En la manera de pensar Y su Pues su amistad que tiene con todos Durísimo Ya que estamos luchando Mi hermano una viernes Te cruzo Ayer era viernes social Ayer era viernes Estos momentos ya no regresan Por ejemplo, nosotros recordamos mucho a Everardo Pero ya tuvo que tomar su propio destino Verdad? Ahora aquí está Ulises Que él también pues está De alguna manera haciendo un trabajo muy bueno No 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 y le dijo dios y aquí para adelante y dijo y tú mujer con sangre dijo claro que como las mensualidades pero yo no soy inexpresable nada inexpresable ahora otro producto si es cierto pero de todos modos aquí andamos cada vez y trabajando se la pasa uno de perro a vosotras sin trabajar de veras dice unas palabras muy sabias y muy llenas de salud porque la verdad siempre hay que ser consciente de todo para todo hay tiempo pero hay que aprovechar el momento en que uno está junto que no te miro ahí que no trabajan que crees que mantienen los pajaritos o que cabrones pero pues unos trabajan en una cosa otros en otra se le reconoce si el maestro lo dice que estás haciendo un buen trabajo es porque él sabe y pues cada quien es dueño de hacerle la lucha como se pueda como uno pueda porque aquí se necesita tener una buena condición Aquí hay que chingarle Sí, aquí Aquí no van de oque Aquí te pagas porque te chingas todo el día Sí, aquí está claramente así No hay gratis, no hay gratis Sí, sí, sí Y uno le paga un 5 Se lo tiene que desquitar Y bien desquitado Se nos miran todos los días A una y más Y a una y más No, y hasta se queda corto el dinero Porque el dinero no es suficiente Pero bueno Lo que importa es aprender Sí, es Le damos para quedar más linda Sí, pues ya va a tomar relleno Ya queda más linda Y aquí se mira fácil Pero pues Ya como cualquier cosa que miras fácil Pero cabrón no es lo mismo Estar viendo Estar viendo tutoriales acá Sentado del ruedo Que andando ya en el pinche toro adentro Como le digo ahorita Esa ventanita Pues me quedó un poco chueca Pero ya me quedó mejorcita La va prendiendo uno Y como Mira yo como Antes no utilizaba mucho La regla ni nada Pues Eso fue mi error Y si nada Qué fácil le hace Qué fácil le hace Lo fácil le hace Lo fácil lo hago inmediatamente Lo difícil me tarda un poquito más Y lo imposible más Y el nivel Exacto Y ya lo mejor Ajá Es mucho mejor Ajá La plumada que hay Sí, mi cabrón Toda la gente culiacán A la Franja Que están en la Torchista Sinaloa Culiacán Bonito Estoño Esa nunca va a fallar Nunca 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 Ajá Así es cierto Y el nivel Falla porque Aguata A ver que no está en el puce Diga que está en el puce Y a ver que no hay Con poquito Con poquito Es milimétrico En cambio la plumada No falla Exacto No hay otro Pueblo tan honesto Ahí te la vas con los viejos En el fondo No se ha llegado Está una remojadita El atolito Para mezclar Para mezclar Para mezclar Para mezclar Para mezclar Ahí está Y le voy tratando Ya la última Ya lleva más Más cemento Y menos arena Y finita La finita Y a dos botes Le hecha un saco De mortero A dos botes O al otro Del mero Sí Dos sacos Dos botes Y un saco de mortero Este cabrón ya viene Con esta Arena Integrada Integrada Yo tengo botes De arena Y le hecha un saco de mortero Para que amacice Para que tenga más resistencia Que no le hagan la cordilla Los de arriba no vinieron Ahora yo creo Hasta el lunes Si Yo también prefiero La plomada Cuando la utilizo Pero mire Yo como no tengo plomada Yo utilizo Una piedra con un hilo Que eso Se miro que ya estaba Normalmente Pero ahí Como hay No se mira nada Es decir Por ahí No se mira Pero ya está Ya está Casi el piche Por acá ayer en la tarde ya estaban y aquí ya no me le falta la finita y pues ya está aquí ya 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 quitaron el donde batían el cemento ya se la chingo el peón es más exacto pero aún así con una piedra vale la pena sería nada a puro ojo no a puro ojo no se puede ahí la llevamos que quieran debatían y quedó para arriba y no alcanzaba ni vela si no no tengo pero es lo mismo porque con le pongo cualquier cosa ya es una persona a pues ahorita ya terminé la barba ya que no se oyen por acá pillar uno buenos días joven pues no me estaba diciendo acá que se había quedado dormido y que sabe que el maestro se quedó dormido ahora como es sabadito buenos días es como le dije al maestro le dije al maestro juve al maestro vicente fernández le dije mire a ver cuándo va a ver la ventanita le dije y si no quedó bien la tumba y la vuelvo a poner si ya tengo la posibilidad de decir que quedó lleno que te lo manda Desde abajo, tiene que hacerlo. Es que desde abajo vale la pena estar viviendo. Siempre desde que uno inicie un trabajo, hay que iniciarlo bien. Bien. Con nivel, con herramienta, con plomada. Estaba peor, ¿eh? Ahí se va que peor estaba. Y que fuera quedando bien. Y que fuera quedando bien. ¿Qué ha habido? No, pues lo mismo de siempre. Con el pescado. Con el pescado. Nada por aquí, nada por allá. Pero si uno no tiene herramienta, entonces es como si llegara el médico a operar a alguien y no tiene la herramienta. Y estoy un poco nervioso. ¿Qué ves? Tiene agua, bebe, dice. A ver, es que el pato nada. Ese es el pato, ¿no? El pescado. ¡Ay, es el pato! ¡Ah, es el pato! ¡Eso es el pato! Digo, es el picho pescado diario anda al agua. Si no, diario no está tomando agua. Pero no le hace. Tiene todo el mar, ¿no? 80 errores cualquiera los comete. ¿Al día? Sí. No, lo que por eso no puede ser el maní porque siempre me pongo nervioso. Y dice el maestro que nunca se pone nervioso. Sí, no, wey, aquí ya está listo para... Ya está el guacal arriba. Para plafonear, pero primero vamos a hacer los muros. ¿Cuáles? A ver, lo que va a dividir o qué? Sí, las divisiones, sí, exactamente. ¿Cómo aquí? ¿Qué va a ser tan grande aquí? A ver, explíqueme. No, por aquí, creo que aquí, donde está la viguete, aquí va una división. Oh, sí, 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 sí. Y alguna puerta ahí. Y ahí, para acá. Pues estábamos los cuartos aquí. Sí, cuatería, pues, recámaras. Ahí está. Las recámaras y balconcito ahí afuera. Pero, no, para un barridón aquí para... Sí, pues, sí. Para marcar algo bien. Y yo siempre tengo miedo que no me salga algo mal. Y cuando un albañil llega a ser una casa y no tiene nada, ¿para qué se mete? ¿No van a mirar? Sí, yo le puedo decir que yo utilicé las manos y los guantes, porque yo soy malillo con la cuchara. Para marcar donde van a ir las... Ajá. ¿Donde van a ir las... Las... Pues las bardas o sea, lo que divida ahí, pues. Porque si me sale algo mal, ya lo puedo quitar. Y la más, y menos, ahora que lo estoy grabando. Entonces, no, no es malo. Le voy a decir que basta. Basta práctica. Ajá, bueno. Todos, 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 los maestros, ¿cuáles maestros chingones? Ajá. ¿Cuándo empezaron a bien? Ajá. Las divisiones. Te cuento. Ay, luego le falta aquí al maestro, aquí le está a emplastar todo eso, ¿me va a enjarrar? Sí, le falta la enjarrada. Sí. A los maestros, a los albañiles. Ajá. Sí, aquí tenemos un desmadre, pero aquí te vamos a dejar como si fuera a ver baile. ¡Andy, chabrón! No, ya está bueno para un baile aquí, ¿eh? No, hombre, no, me voy a grabar el pedazo. La cuchara no la pudieron. Ajá. Miren, cuando no te importa, agarra la cuchara. Ajá. Con la colmeja para agarrar. Y le decía, ché, estoy todo junto a la cara, no te va a pegar la pestaña, si es un holo. Ajá, la gana para atrás, sí. Y la vergüenza que pasaría con todos ustedes, amigos de YouTube. Aquí ponemos un pinche de esos que, de esos cabrón nomás forrados con esa madre para, con cinta para que bailen en el tubo, ¿no? Sí, ándale, falta el centro de atención. Sí, sabe, quedó bien aquí, aquí sale la claridad bien chingón. Sí. A ver, vamos a ver si es cierto. Es, 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 es más lo que tira que lo que te trae la pestaña. Exacto. Sí, cuando, sí, cuando no tienes práctica. Parece que me estuvo vigilando, ¿verdad? No, 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 así le hago yo. Yo lo tengo yo listo, hombre. Pues, ya veo que era. Ajá. Es como lo dijo. Así es, exactamente, así es. El que oye consejos, llega viejo. Para hacerle embarrado, este tipo de cosas. Y hacen así, queda muy bonito. Yo, yo ahorita voy a grabar la pera, y le espero que ustedes acacen que hacen donde ocupo lo más. Sí. Porque ya tengo práctica. ¿Cómo te has dicho? Las prácticas hacen para ellos. Ah, sí. Yo le hago así, queda bien nuevo. Sí. Pero yo, en la semana que viene, sí, sí. Te van a sacar un susto aquí. ¿El lunes? Sí. Sí, el lunes, para adelante, y va. Sí. Según yo. ¿Cierto? Si no, no estoy en cuenta de aclarar un... Es más, yo, cuando pegan, 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 pegan aquí. Sí. Me han tenido torpes. Ah. Porque te ven mucho ahí, hay un pedadillo. Ajá. Si alguien lo ve, y dice que no, pues... Poner un susto aquí. Oye, este, las... Esas se van a hacer como... No va a ser... La división va a ser con chirro por los dos lados, ¿sabes? Sí, por los dos lados. Exactamente. Sí, se pone... Sí, sí. Canal abajo y sobre el canal. Una divisióncita ahí. Canal abajo y arriba, y sobre eso va a ir el... Ajá. El poste. Ajá, exactamente. El chile, allá por los dos lados va a ir con el chirro. Ajá. Ya estoy en la pilada, como que... O sea, no lo siento en toda la misma... Se pierde la práctica, ¿verdad? Un poco. Pues ya, ya, mira, que se va a estallar. O sea, lo que ya sabe. Porque lo que viste aprende nunca se olvida. Exacto. Claro que los viste pierde la práctica. Sí. Sí, alguien. El... Y luego... Sí, luego ya la... La cinta y la pasteada. Exactamente. Y va a quedar igual como esta, que no se va a notar iguales de veras y cual, ¿no? Luego va a quedar malisita aquí. A malisita, sí, como no. Aquí, pues... Así lo tengo que hacer. Sí. Porque ya, ya, si viene el área para acá, pues esto le ayuda. Ajá. Sí, porque al final de cuentas, este es el trabajo que... que se desempeñó durante la semana, durante este día, ayer y antier. Sí. Todos los días se ha trabajado. Y se viene a... A sentir la satisfacción. ¡Vaya, chico! Entonces, en este día, maestro, ya terminó sus labores. Sí, queda... Sí. Así es. Y bueno, ahora te toca a ti despedirte de los amigos, porque como eres, bienvenido, porque ya regresaste. Despídete de este sábado bello para los amigos. Ahí están. Ahí nos vemos. Dile que disfruten su fin de semana. Ah, que disfruten el fin de semana. Eso está. Gracias, Ulises. El otro es el mero bueno, ¿verdad? ¿O quién es el mero bueno? ¿Usted o el otro? ¿El otro? Ah, pues sí. Sí, señor. Sí. Señor de los anillos. Señor de los anillos. Bueno, ahí están maestros albañiles. El gran representante de aquí de Tijuana. Nuestro maestro. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Cuartos y todo. Cuartos y todo. Cuartos y todas las cámaras. Sí, con esto estamos amarradas. ¿Qué tal es algún día prena? ¿O usted sabe lo más que puede llegar? De Tijuana, los maestros genios de la construcción. Representados por el jefe de los maestros genios. Que es un saludo. A varios amigos que le han pedido saludos, maestro. Uno de Perú también, ¿no? Sí, también de Perú. Siempre, le piden de Perú, de varios lugares. Hay que tenerlos bien en cuenta para hacerlos personalizados, maestro. Y les gusta que usted sea el que se los aviente. Grandes maestros de la construcción. Se les da el honor. Porque aquí se reconoce que no fue aquí a lo lograr. ¿Puedes fijar ahí a los que hay en el comentario? ¿Puedes fijar la luz? Para dar la luz a todos los que están viendo. Dale, sus botes. Así es. Sí, ya. Es lo más trabajoso lo de arriba. Sí, pues ya estuvo. Ok. Buen maestro, feliz fin de semana. Fin de semana. A la Tecateala. Ándele pues. Gracias maestro. Ahí estamos. Una más para usted. Ahí estamos. Sale. Hola, señor B. Aprendamos que el que sale a hacer un trabajo, tenemos que brindarle el reconocimiento. Soy magnánime conmigo mismo. Eso estuvo cerca. Trato de hacerlo. Y aquí se los ofrezco muchachos. Si no se hubiera pegado, no viviríamos para contarlo. Verá, el señor Wiss nos está entrenando un poco. Hola, señor B. Hola, amigos de YouTube. Te partes del camarógrafo de los albañiles. Y pues yo creo que todos debemos de tratar de aprender. Yo estoy tratando precisamente por necesidad. Creo que la necesidad nos hace aprender. Hola, maestro genio. Le traigo su coca, maestro. Un poco descuadrada tal vez. Alguien diría. Y yo me diría, tienes razón. Precisamente aquí es donde entra, digamos, la maestría. Del verdadero, del verdadero profesional. Al verdadero profesional no le va a quedar descuadrada nunca. Pero ahí está. Creo que está bella. Es mi hija a la ventana y la veo bastante hermosa. Los amigos y compañeros, colegas de la construcción. Disculpenme que yo también me considere colega. Porque a final de cuentas, también estoy construyendo. Y bueno. Hola, amigos de YouTube. Mi realidad también soy parte de los albañiles. Yo soy de los más malitos.